En cuanto a mi trabajo actoral con este personaje de Jack, yo creo que lo más importante es, aunque tenga pinceladas de comicidad y de quitar la tensión que tiene constantemente, ese ritmo brutal que tiene la película en cuanto a planos de historia, música, el mayor peligro es intentar hacer la gracia o ir a buscar el chiste en este momento. Se tiene que ver que aunque no lo exprese todo, realmente que el hombre piensa mucho y está hasta luego también de lo que está pasando en este sistema y que él cree que puede aportar también un poquito, pero sobre todo eso, desde una seriedad, un hermetismo, yo creo que es bastante hermético, aunque tenga salidas como más locas, pero que como que su cabeza no para de pensar, igual que los ordenadores está todo el rato el disco duro sin parar. ¡Gracias!